¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ya regresé! Me presento, soy San y nos encontramos en un nuevo video Hoy voy a enfrentarme a las cabezas más peligrosas en Roblox Porque vamos a tener que escaparnos de ellos Bueno, recuerda dejar tu like y usar mi código STAR EYSAN en la tienda de Roblox, gracias bro ¡Comencemos! Bueno chicos, nos encontramos en... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! No sé, vale, apenas estamos iniciando, miren, ya me caí Cometí el fail apenas iniciamos con el video Bueno, a ver, les explico de qué trata esto Tenemos que escaparnos de las cabezas Mientras nos vamos corriendo y buscando un lugar para poder escondernos Porque miren, apenas ahí abajo pues ya me están persiguiendo Son dos cabezas peligrosas ¡Uy no! A ver, lo que debemos hacer es buscarla así ¡Ay! ¡Ah! ¡Tenemos que buscar la siguiente escalera! Bueno chicos, ya se imaginarán cómo va a estar este video bastante difícil Pero vamos a llegar hasta la final y vamos a vencer ¡No! ¡No! No sé, pasen ¡Me va a atrapar la cabeza! ¡Uy! Bueno, hemos llegado hasta esta... No sé, bueno Por lo menos nos salvamos Llegamos hasta este muro y nos hemos salvado Bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar la otra salida ¡Uy no! ¡Ándale bro! Estuve... ¡No, no, no, no! ¡Me va a atrapar! No, chicos, no se pasen Bueno A ver Varios me dijeron que juegue este super obvio En donde tenemos que escaparnos de las cabezas más peligrosas de Roblox Y bien, a ver, la flecha me indica pero a la derecha Por ahí creo que no hay salida Bueno Buscando me he dado cuenta que aquí al costado había como que un pasaje pequeño Y es por acá donde debemos pasar Miren, esta otra cabeza ya me quiere atrapar Me quiere agarrar cabezazo Se pasen, bro Bueno He pisado este checkpoint que me va a ayudar por si me atrapan ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Uy, bro! ¡Qué épica saltada! Casi que me atrapan Bueno Eso es lo que vamos a tener que hacer ¡Hemos pasado el primer nivel! ¡No! Súper rápido nos vamos al segundo nivel Y así vamos a tener que avanzar hasta llegar al último Y enfrentarnos con el boss final Con la cabeza más fuerte El más peligroso Bueno, chicos A ver, vamos a abrir esta puerta Hay dos No sé por dónde ir ¡Ey! Esta otra puerta ¿Dónde me lleva? Bueno, vamos a tener bastante cuidado Porque las cabezas están pues por todos lados Y aquí esta boxita A ver, ¿a dónde va? Vamos a seguirla A ver, ¿a dónde se ve esta boxita? ¿Será por acá? ¡Ándale! No hay nada Caí como en sus promesas Digo, ¿ok? Por acá tampoco Ahí está Ahí está ¿Será que paso rápido? ¿Será que paso? ¡Uy! ¿Cómo hago? ¡Uy! ¡No! ¡Qué escapada! Pero para más insana O sea Pensé que me iba a atrapar Y acá ¡Ah! Allá Ya lo vi Ya lo vi Salimos por este lugar Bueno Creo que hasta ahora estamos haciendo bien la partida Estamos escapando Estas flechas No hay más No Tengo que seguir esas flechas Vamos a seguir esas flechas Y vamos a ver para dónde nos llevan A ver A ver Pero Será ¡Ándale! ¡Uy! ¡Qué suerte! O sea Estas flechas te arrastran Y te llevan directo hasta la cabeza No, no, no Tenemos que Antes de llegar a la final de la flecha Porque si no Nos vamos a chocar con la cabeza Y nos va a atrapar Tenemos que buscar una salida Acá está ¡Ey! Acá hay otra A ver Espera Hasta era una trampa Estas flechas me llevaban a la otra cabeza Bueno chicos Estamos avanzando Ya creo que nos falta poco para terminar este segundo nivel Acabo de encontrar un nuevo checkpoint Una cabeza que está aquí Atrapada No puede No, por ahí no es Por ahí no es Por ahí no voy Por ahí no voy A ver Por acá hay una salida Me voy Por este lugar Pasamos rápido Luego Es como un laberinto Hay que tener bastante suerte También hay que saber Por dónde ir Bueno abrimos esta puerta Y hemos pasado el nivel Número 2 Escapando de las cabezas Más peligrosas De Roblox Y bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Otro laberinto Pero es como un mundo de arena O algo así A ver Vamos a bajarte una vez Vamos a enfrentarnos A estas cabezas No sé Pasen Y yo me voy Por este lugar No Esquivamos ¡Aaah! No se pasen No chicos Me atraparon Las cabezas Hay que tener cuidado Ah A ver Teníamos que bajar Y teníamos que ir Por la derecha No era por la izquierda Y miren Acá hay unas cabezas Que están juntas Yo me escapo Por aquí Uy no ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de ver? Esto Por acá no se puede Aquí está Este es el camino ¿Qué acabo de ver ahí? No Vamos a esquivarlos Primero vamos a esquivar A estas cabezas Por allá No hay salida Por allá Por allá No Aquí no hay nada Bro Entonces Ah bueno Estaba del otro lado Vamos a regresar En A ver Hace un rato Vi una cabeza Mamadísima Bro Es en serio Vamos a saltar Por acá Presionamos el siguiente Checkpoint Hay que tener cuidado No quiero que nos atrapen ¿Será que nos atrapan Las cabezas Más peligrosas De Roblox? Esta plataforma Esta plataforma Gira Yo voy a escaparme Por acá Ahí está Es la cabeza Mamadísima Bro No puede ser Esa es la cabeza Del bro Que hizo todas Sus tareas De matemáticas ¿Qué pasó acá? Uy otra vez Se pasen Es la cabeza Del bro Que vio todo Que vio todos Mis videos A ver ¿Dónde está la salida? ¿Será? A ver Hay que buscar Por dónde vamos a ir Porque no veo Ni No veo nada Para poder escaparme Por acá ¿Será por este lugar Que hay que saltar? ¿Será por acá? Pues está rarísimo Bueno chicos Después de un rato De buscar Me he dado cuenta Que tengo que ir Por este lugar No que me atrapan Ah Bueno Hemos logrado esquivarlos Ya Ellos siguen girando Se han quedado por allá Y seguimos avanzando Escapando de estas cabezas ¿Será este el lobby Acaso más difícil De todo Roblox? Dímelo en los comentarios No te olvides también jugarlo ¿Qué se llama? No Escape Running Head Algo así Búsquenlo No se vayan a olvidar A ver Lo voy a dejar en los comentarios Para que ustedes también Lo puedan jugar Ey ¿Será que lo esquivo? Uy A ver ¿Dónde está la salida? El siguiente checkpoint Bueno Bueno chicos Eso estuvo cerca Estuvo muy cerca Estamos saliendo Del mundo de arena No quiero que me atrapen también Estas cabezas como que andan Esperándome A ver ¿Cómo hacemos esto? Salto por acá Estas plataformas giran Eh Ojito con eso Salto Salto ¡Ala! Bro ¡No! ¡Ah! ¡Qué escapada! Deja tu like Ahora Porque esa fue una muy buena escapada Nos hemos salvado Y estuvimos a nada de ser atrapados Pero nunca dejamos de saltar Y eso pues nos ayudó bastante también Ahora Vamos a pasar al nivel 4 Yo sé que este O sea Los niveles se van volviendo más difíciles cada vez Pero creo que estamos avanzando bastante bien A ver chicos Este es el siguiente nivel ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a saltar por acá Y vamos a avanzar Esto es como un castillo No lo sé Algo así ¡Uy! ¡Una super cabeza! ¡Una super cabezota! Bro Ahora ¿Cómo me escapo de eso? Bueno Voy a saltar por acá Vamos a saltar a la escalera ¡Ey! Miren La cabeza gigante Saltamos Salto por acá también Saltamos al siguiente Saltamos a la escalera Casi lo tenemos Pero vamos a subir Seguimos escalando ¡Ey! Hemos llegado a un checkpoint Y ahora Hay varias puertas acá A ver ¿Cuál de todas estas es? Ahora ¿Por dónde me voy? Miren Acá hay unas cabezas Que me están esperando No, 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 no No es por acá No es por acá O sea No, ¿dónde está? Aquí Ahí está Esa es la puerta Abrimos esta puerta Y Checkpoint Si lo hemos No, es que todavía no lo acabamos A ver, a ver Esa flecha era una trampa Tengan cuidado cuando lleguen hasta ahí Aquí está la otra cabeza Que no puede pasar Quiere pasar ¡Uy! Ah, son varias Anda les estaban dando un beso Creo No se pasen ¡Ey! Cuidado Ahora ¿Dónde me voy? ¡Ah! Me voy por acá ¡Ay! No, casi Ahora No Creo que lo logramos ¡Uy! Chicos ¡No! ¡Qué buena partida que hicimos ahí! Nos hemos escapado Y ahora un pelotocino por acá A ver Esto Es algo parecido al Del mapa anterior ¡No! Son las cabezas de Llena la hacker ¡Ah! Llena la hacker ha llegado ¡Cuidado! A ver Esto es como que el mundo de De los espejos De las ventanas De las ¡No! 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 ¿Cómo voy a pasar eso? ¡Uy! ¡Ala! ¡Bro! ¡Aa! ¡So! ¡Eh! ¿Y ahora por dónde me voy? ¿Será? ¡Ah! Aquí está Saltamos por este lugar Hemos logrado esquivar a las primeras ¡Miren! ¡Mi compa saltó! ¡Ándale! Lo atraparon Lo atraparon por confiado A ver Yo me voy a escapar De las cabezas De llena la hacker Parecía que estaban cerca Pero así estaban lejos ¿Eh? Porque estaban detrás de la pared ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Es por acá! ¡Ja! No sé Pasen los altos ¡No! 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 ¡No hay salida! Lo bueno es que no se mueven ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡Me atrapa! ¡Llena la hacker! ¡Llena la hacker! ¡Ahora! ¡No! ¡Lo están persiguiendo mi compañero! ¡Yo sí me logré salvar! ¡Ey! ¡Hemos logrado salir! ¡Por fin! ¡Del laberinto! ¡De los espejos! Bueno, no hay nada que hacer ¿Y esto? A ver, me llevo esta moneda ¡Hala! ¡No! ¡Qué trampa! ¡Uy! ¡Bro! ¡Es una trampa esa moneda roja! ¡No! Estuvimos a nada de ser comidos Por la cabeza gigante A ver, bueno Vamos a saltar por acá Y esa cabeza que me está esperando ¿Y esto? Saltamos ¡Uy! 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 ¡Se va rompiendo! ¡Ah! Ok, ok A ver Esos puentes se van quebrando Tienes que ser rápido, eh Y acá Me voy por este puente ¡Se va quebrando! ¡Se va quebrando, bro! También se cae Si van a pasar esos puentes Tienen que pasarlos Pero muy rápido Y hemos avanzado Hasta el nivel Número 6 Bueno ¿Qué pasó aquí? Todo se volvió oscuro Es el mapa de noche Estamos en la oscuridad A ver, ahora sí ¿Cómo lo pasamos esto? A ver, yo voy por acá Vamos a seguir esa boxita A ver, ¿a dónde se va? ¿A dónde te vas? Vamos a seguir ¡Ey! ¿Por qué esa boxita se llama Miguel? No sé Pasan Bueno, bueno, bueno A ver Ya, vamos a dejarlo ahí Y vamos a seguir avanzando ¡Ah! Acá hay más ¿Será que es por acá? Como que esa boxita sabe Bueno, vamos a seguir Por este camino Ya la perdí de vista Bueno, vamos a buscar Nuestro propio camino Por acá no hay nada Vamos a seguir avanzando ¡Uy, no! Rápido, rápido Lo tenemos, chicos Una flecha Checkpoint Creo que vamos a salir Será por acá Hay una flecha Pero creo que esta es una flecha trampa, ¿eh? Hay que tener cuidado A ver, vamos a ir Pero pegados acá a la pared Porque hay otra flecha Luego pegados a la pared de la izquierda ¡Viene la boxita! Y por acá Ahora Acá Igual Hacemos lo mismo Pero vamos a avanzar Pero pegados a la pared del lado izquierdo ¿Por qué hay dos flechas? ¡Ah, esta! ¡No! Creo que la otra flecha era una trampa Y bueno Hemos logrado pasar también a este mundo El nivel 6 Y ahora pasamos al nivel 7 Que era el mundo todo oscuro ¿Y esto? No, bro Bueno, se habrán dado cuenta Que cada mundo es diferente Es Esto está Esto es como Como en 2D O algo así A ver, bueno Vamos a ir esquivando estas cabezas Hasta llegar hasta la otra puerta ¡Ey! A ver Venga cabeza Lo saltamos Y ahora Un checkpoint Bueno, vamos a Vamos a desayunar este checkpoint Y seguimos avanzando ¡Uy! No se vale ¡Ándale! Mi compañero cayó Cayó como en sus promesas Digo, ¿qué? Y por acá voy a avanzar ¡Ey! Para cabecita Saltamos Otro salto más Yo me voy ¡Ey! ¿Será que baja? ¿Será que baja? A ver ¡Uy! Lo esquivamos Bueno, chicos No es tan complicado La verdad Por acá pisamos este checkpoint Seguimos avanzando Hay que saltar De bloque en bloque Esta cabecita Lo esquivamos ¡Ay! 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 ¡Uy! ¿Qué? ¿Me sacó volando? ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se! Vale Escapando de las cabezas Peligrosas Juegos para más raros En serio En Roblox Espera que baje Y... Listo ¡Ándale! Falta bastante todavía Baje que baje ¡Uy! Me hizo un super salto ¿Y esto qué es? ¿Hielo? Sí Sí, bueno Ya me hace rebalar ¡Ah! La salí volando ¡Plop! No sé qué fue eso Pero me ayudó A llegar hasta la final Bueno, chicos Hemos logrado pasar Y ahora sí Llegamos al mundo de hielo Más frío que... Más frío que su corazón Digo ¿Qué? Sí, vale Ya, bro A ver, ahora sí Pongámonos serios Porque esto está complicado Yo voy a seguir avanzando Este aire Me bota Así que No podemos chocarlo O me congela No sé Pero algo va a pasar Así que lo esquivamos Seguimos avanzando Esto ya no es nieve Esto es hielo Creo que voy a resbalar Sí, esto resbala Esto resbala, bro ¡Uy! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡No! Lo hicimos otra vez Bueno, vamos a saltar De bloque en bloque A ver Este bloque Saltamos este bloque Porque si no La otra cabeza ¡Ah! ¡Se rompen los bloques! Lo que sea que hagan Háganlo rápido Porque los bloques Se rompen Bueno Hemos llegado Hasta el siguiente checkpoint Estamos cerca ya De pasar esto Voy a saltar por acá Como esto es hielo Pues como que te resbalas Un poco Miren No Mi compañera también Perdió Se fue al agua Se congeló Y Ahí es Ah, están viniendo otra vez Se cayó otra vez Ah, así lo logró Creo Bueno, vamos a avanzar Yo me voy por Los bordes Porque aquí están Estas cabezas Mamadísimas otra vez Y no quiero que me atrapen Esto sí Pues estas cabezas Sí me agarran A cabezazos, bro Saltamos esto Pisamos el siguiente Checkpoint No Creo que ya estamos Bastante pros La verdad ¿Y esto cómo es? Te van cayendo Cabezas y pelotas A ver si me voy Por este lugar ¿Será que me atrapan? ¿Será que me atrapan? ¿Será que lo esquivamos? Deja tu like Ahora mismo Si crees que voy a llegar Hasta la final Uy Eso estuvo cerca Yo me voy por acá Y ¡Hala! Salté Y justo cayó Una bola de esas de nieve Si no hubiera saltado Me hubiera atrapado Bueno Ahí están viniendo todavía Los compañeros Vamos a escaparnos De este lugar Esto es como una bajada De nieve O algo así A ver Yo Voy Bajando Pero a ver Yo solamente me voy bajando Cerca de esta pared Creo que si bajo por acá No me va ¡Hala! Y si choco con esos bloques ¿Será que pierdo? Bueno Me toca bajar nada más No hay más Vamos a bajar Saltamos a esta moneda Epa Y ahora sí Nivel número 9 Agárrense de sus asientos Cuidado Estamos casi en la final Hemos llegado al espacio ¿Pero qué es esto? Bueno chicos En este nivel Tenemos que saltar ¡Ay! ¡Uy! Tenemos que saltar Entre estas piedras A ver Y cuidado Porque hay fuego ¡Ay no! ¿Esto qué es? Es lava El suelo es lava No se pasen Y en este caso Pues sí lo es Saltamos por esta cabeza Salto por esta piedra Esta piedra Esta ¡Desapareció! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Ah! O sea que algunos suelos Desaparecen No pues yo pensé Que iba a estar más fácil Pero no No está tan fácil ¿Eh? Porque pueden saltar Y desaparece el suelo Y se queman las patas A ver ¿Cómo es acá? Salto en este bloque Salto en este otro bloque Por acá también Este no estaba tan difícil Y acá solamente Está este esqueletín ¡Uy! A ver Otra vez Saltamos Salto Y vamos a la piedra Y al siguiente checkpoint Hay un caballero Que está delante El caballero de Roblox A ver ¿Cómo lo hace este compa? Vamos a seguirlo Yo me voy por ¡Ándale! Pues Salió pero volando En pedazos Bueno vamos a pisar Este checkpoint Ahí está viniendo otra vez No pero ¿Qué tal papilla Que lo hicieron? ¿Será que llega? ¿Será que llega? ¿Sí viene? ¡Vamos! 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 ¡Uy! Bueno ya tengo un nuevo bro Vamos a esquivar esto Saltamos por acá Y ahora Otra vez No chicos Creo que si lo vamos a lograr Rápido ¡Uf! No que jugada tan pro A ver Lo hicimos todo en un salto Nada más ¿Y esto? ¿Será que tenemos que saltar En este bloque Y luego este otro Y luego por acá Este otro Y luego el siguiente Y luego ¡Ah! Esquivamos Siguiente checkpoint ¿Dónde está? Estamos cerca de la final A ver Acá Hay que esquivar Cuidado Porque si no lo esquivamos Nos empuja Y pues ya nos manda la lava Yo me pego acá Y ¿Lo logramos? Oh chicos Si lo logramos Por fin Vamos a seguir avanzando No te olvides Dejar tu like Porque con ese like Me ayudas para poder Uy Casi me caigo Me ayudas para poder pasar Todos los niveles Más difíciles De estos obis Vamos a saltar A ver ¿Qué se hace? Ahí está ¡Ah! Casi me caigo Derecha Derecha Izquierda Eh Derecha Salimos Vamos Lo hemos logrado A ver Pisamos este checkpoint Hay unos cañones por acá Y también hay un camino De hielo No sé Un camino Transparente Yo me voy por el cañón Más rápido Más seguro Y Espera ¿Qué? ¿Ah? Se pasen Pero ¿A dónde me lanzó ese cañón? Me hizo chocar No sé con qué Bueno Vamos a pasar Al siguiente nivel Pasen por ese camino Que está pequeño Ahí en la lava Porque por el cañón Pues lo saca volando Y en partes Bro Bueno Hemos logrado pasar Ahora Lograremos pasar Este otro nivel ¿Qué me dicen en los comentarios? Uy Esquivamos la primera cabeza A ver Ahora Estoy ¿Pero esto qué? Es como el mundo del aire O algo así Esquivo este de acá Y Lo logramos Siguiente bloque Siguiente Pasamos esto Eh Bueno Esta parte no está tan difícil Hay que aprovechar para ir rápido Por acá salen como unos Rodillos que están girando Y yo salto Saltamos al otro lado Y bueno Ahora sí Siguiente checkpoint Estamos avanzando rápido Aquí el viento también Que me ayuda Y bueno Chicos A ver Hemos llegado bastante lejos La verdad No creo que aquí perdamos Nuevamente Nos lanzamos al viento Ah Esto me va elevando cada vez más Y miren Acá sí hay que Ir por este borde Porque si no Me voy a chocar Con las otras cabezas Uy Bro Saltó Al centro A la derecha Uy Eso estuvo cerquísima Bueno Estamos a nada De pasar este otro nivel Siguiente checkpoint Ya lo vi Uy ¿Qué pasó? ¿De dónde apareció? Bueno chicos A ver Hay que tener cuidado acá Vamos a saltar Esto con cuidado Pasamos Y ahora Uy Ahora siguen unas flechas A ver Pero Se siguen cayendo todavía Las botsitas Vamos a avanzar por acá Yo voy a tenerlo todo Calculado Voy a saltar Esta cabeza Saltamos Esto Y estamos a nada De pasarlo Vamos Vamos bro Hemos llegado hasta las nubes Bueno Pasamos Esta primera parte De este nivel De los aires Ahora Saltamos por las nubes Acá hay una Super cabeza Ala El man que hizo Toda su tarea Una hora antes de clases Esta super cabeza Super cerebro A ver Me llevo esto Y Bueno Pasa Ah Decía el jefe Es el último Se los dije Llegamos hasta la final Ahora si Cuidado Estos son los más peligrosos Es el boss final El boss de papas fritas No Cuidado que nos enfrentamos A la comida chatarra Ey A donde se fue Salió volando Tiene sus poderes Ojito porque tiene sus poderes A ver Me han dado un Misil O sea Un lanzamisiles Y la vida De este jefe final Sale arriba Hay que ir A ver Hay que dispararle entre todos Lo vencimos Vencimos al boss final Uy no Que buena batalla Que le hicimos entre todos Pero este es otro monstruo A ver Y esto de donde apareció Es el segundo jefe final Ah O tal vez ellos no son Los jefes finales Ellos son los esbirros Los secuaces Sus ayudantes A ver Vamos a dispararle Vamos a darle con todo Este lo vamos a dejar Súper perforado Al pana Yo le disparo por acá Miren que le estamos Atacando todos Pero aún así O sea Tiene muchísima vida Y me he encontrado por acá Mientras voy jugando Con un compa Me está saludando Estamos haciendo La migación Hola bro La migación Mientras todos los demás Van atacándole al Al secuaz Al esbirro A ver Vamos a dispararle Lo vamos a vencer Se va La cabeza de fuego Uy bro Le dimos A ver Le dimos su chiquita Al pobre Le hemos dado Rapidísimo Muchos misiles Y lo vencimos Hasta pena Me dio este boss final Ya le ganamos Bueno Vamos Que es eso No Este es el final De los finales El cabezotas Miren Ala No se pasen Es el super cabeza No Ey bro A ver El man que se vio Todos mis videos De obis No puede ser Que es esto Vamos a dispararle Ah Este si lanza poderes Se los dije Este es diferente Es más fuerte Lanza poderes Lo hemos derrotado Hasta su corona Perdió Derrotamos No me lo creo Otro más Un robot Uy no Uy 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 Viene por mi Viene por mi No chicos Ya valió esto Valió chetos Ah Le disparamos Entre todos Miren Es muy fuerte Este si camina rápido Y te ataca Este será el final Pensé que era el otro Pero parece que no Vamos como que avanzando Poco a poco Y nos tocan Pues Jefes finales Más fuertes A ver Le disparamos Le disparamos por acá Otra vez Lo vamos a derrotar Creo que ya lo tenemos Le falta poco Se va a caer Bro Lo logramos Derrotamos al jefe final Si es que él es el final Porque tal vez Es uno de sus ayudantes Nada más O sea El final Debe ser muy diferente A todos ellos Me supongo Él no Me lo creo La cabeza Super mamadísima Uy Este si ataca Aplasta Aplasta Cuidado Cuidado Salta encima Y te aplasta Como que te da Un cabezazo Ay No se pasen Salió pero volando Y casi me aplastaba Bueno chicos Esta es la super cabeza Mamadísima Vamos a dispararle rápido Entre todos No, no, no Me va a atrapar No Ah 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 Miguel Ah Miguel No Se pasen Se vale Chicos Me super Pero atacó Y bueno Mis compas Por lo menos Le han estado disparando Entre todos Imagínense Si entre todos Le estamos disparando Con los misiles No lo podemos derrotar Que será uno solo No bro A ver Vamos a dispararle Creo que lo tenemos Miren como se Rápido Se lanza De un lado a otro Para poder atraparnos Mucho cuidado Ojito con este boss final Es muy fuerte Y rápido Lo desarmaron Y encima Le tiré un misil Ahí al Al pelotocino Que estaba haciendo La migación Bueno Hemos derrotado El jefe final Que creo que es él No Otro más Este es un gigante Uy Este si nos persigue Rapidísimo No Pero a ver Cuantos jefes Son acá Ya hasta perdí La cuenta En serio O sea Hemos derrotado A muchos Yo pensé Ya que el jefe O sea La cabeza mamadísima Era el jefe final Pero no Salió otro Puede ser este El jefe final Es el más grande Rápido Y aparte Nos persigue Miren Nos persigue Este si no nos deja Nos está persiguiendo Cuidado Cuidado De lejos Toma bro Toma Toma Pum Pan Lo vamos a derrotar Lo derrotamos Y me dan la medalla final Por haberlo derrotado Por fin Hemos derrotado Al boss final Bueno chicos No te olvides Dejar tu like Suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para poder Este es el boss final Es O sea Es Épico Miren Es diferente Va lanzando poderes de cabezas Abajo Miren Wow Uy Con sus manos Se va a atrapar Miren Esos poderes Que lanza Que no me caigan Uy no Chicos Este está complicado A ver si lo esquivamos Será que lo esquivamos Será que lo esquivamos Bru No se pasen Está difícil Y miren Encima Lanza Todos sus poderes No quiere O sea No quiere Darnos Espacio Para poder Ganar la partida Lo derrotamos Se fue Él era el jefe No Pero que es esto A ver Pero esto No tiene fin Pero esto no tiene fin ¿Cuántos jefes son? ¿A cuántos estamos derrotando? A ver Disparen Disparen Este es el jefe Haggiwagi Cabeza Haggiwagi Dale Dale Bro Disparenle Bueno Ahí le voy a Le eché el último misil Para derrotarlo Y hemos logrado Vencer Pero ahora ya no sé Si es el jefe final No sé cuántos están saliendo Y siguen saliendo más ¿Qué toca ahora? No Bro La nueva Supercabeza Mamadísima Boss Final No sé si este será el final Porque ya tantos Que hemos derrotado En serio Vamos a ver Vamos a darle su chiquita Rápido Vamos a ganarle Pum Toma por acá un misil Misil para el desayuno Un misil para el almuerzo Digo Ok A ver Ya saben que con esos círculos Que están brillando Se pueden teletransportar A otra parte también De este mapa Si es que lo necesitan Para que no los atrapen Cuando esto oscuro Es que si no lo Si Si no se pueden teletransportar A ver Vamos a dispararle Lo derrotamos Ya chicos Esto tiene que ser todo Ya O sea Hemos derrotado No sé A cuántos Y no se Pasen Que forma de morir Bro Salió en pedazos Y uno Uno de sus partes Pues me aplasto Espera ¿Qué? ¿Y por qué? ¡Ey! ¡Dubolingo! ¡Dubolingo! ¡Hala bro! Hasta aquí apareció ¡Dubolingo! ¡No! ¡Chicos! Vamos a darle un misil Pero a Dubolingo Digo ¿Qué? A ver ¡No! Lo derrotamos al robot Ya bro Ya Este debe ser El último de los últimos El robot Final ¿Qué juego Para más difícil? ¿Cuántos jefes finales? ¿Esto qué es? ¡No! ¡No! Lo que faltaba Llena la hacker Cabeza final Llena la hacker Superhead Toma un misil Bro Para que no hackee Roblox Digo ¿Qué? Rápido Vamos a derrotarla ¿Qué hace con su cuchillo de? ¡No! Me va a atacar Su cuchillo para mantequillas Digo Ok ¡Uy! 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 Se cayó Se cayó Se cayó ¡Ala bro! ¡Vamos! 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 Ya va a perder Aquí solamente puede haber Un ganador Hemos derrotado A Llena la hacker Creo que lo logramos Dime que sí ¿Qué más faltaría? Derrotamos ¡No! Bro ¿Qué es eso? La cabeza Piggy Master Hiper Duper Final No bro A ver Bueno Vamos a derrotarlo Este de acá Vamos a dispararle Entre todos Yo creo que sí Le podemos ganar Está llevando Dos de esos Mazos Para poder Atacarnos Y poder derrotarnos ¿Será que nos gana? No Ya llevo Peleando con más De cinco jefes Finales Esta final Está muy difícil A ver Hay que dispararle Toma esto por acá ¡Pum! ¡Pum! ¡Otra vez! Toma bro Vamos a derrotarlo Que le queda Bastante todavía Pero no se olviden Chicos Que le estamos Disparando Entre todos Y eso pues Le está bajando Mucho más rápido Este debe ser El jefe Final Por fin A ver Cuando logremos Derrotar al jefe Final Nos van a dar Una medalla De haber logrado El reto Más difícil En este juego Así que Uy no No se pasen Me va a atacar Bueno hay que dispararle No Bueno chicos Hemos logrado Derrotar por fin Al jefe final Y me dieron La medalla No te olvides Dejar tu like Soy Sam Y nos vemos Cracks Música Música